¿Qué es la rubiola? El TORCH es un grupo de enfermedades donde incluye lo que es la rubiola, el sarampión, citogamelovirus y toxoplasmosis. Entonces se mandan a hacer las pruebas y de estos salieron que eran negativos porque siempre se hace, como decimos nosotros, por rutina, para vigilar. Entonces se mandaron las pruebas al laboratorio, los cuales fueron negativos. Y además tuvimos la nota aclaratoria de parte del director del Centro de Hospitales de Especialidades del Seguro Social, el doctor, donde nos manifiesta que fue un error, pero que no tenemos nada de, como además los casos son negativos. No tenemos sarampión ni tenemos tampoco rubiola. El programa ampliado de inmunizaciones siempre es el llamado de, ante cualquier eventualidad o sospecha de un niño que esté cubierto de sarpullidos, su cuerpo que comienza a nivel del abdomen y luego se va regando al resto del cuerpo. Entonces que acude al establecimiento de salud y se procede también a hacer la investigación y a colocar vacunas. ¿Y si ya está descartada la rubiola y otro que puede ser? Puede ser inclusive cualquier otra enfermedad que se provoca, sobre todo cuando la persona ha tenido fiebres, fiebres arriba de 39 grados centígrados en la piel, como se llama, evoluciona con esta erupción. Como es una medida de alarma que da nuestro cuerpo de cuando hay aumentos de temperatura corporal. Entonces también recordemos que en estos momentos el dengue también se manifiesta, después en su proceso ya de recuperación con el ras, o sea con este sarpullido, donde más bien, ahí es donde la mamá le pone calamina, le pone para evitar que el niño se esteba de rascar, que es uno de los problemas que da el dengue después cuando ya se está mejorando.